Querido amigo gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Daniel Scioli, señor presidente del grupo BAPRO, y cordobés, en préstamo en la provincia de Buenos Aires, don Santiago Montoya, queridos amigos integrantes del gobierno de la provincia que nos visitan, señor presidente provisorio del Poder Legislativo de Córdoba, don Carlos Alessandri, señor jefe de gabinete de ministros, doctor Oscar González, amigos integrantes de la Bolsa de Comercio, empresarios, productores, bueno, es un gusto estar recibiendo hoy en Córdoba a un muy querido amigo y a un excelente gobernador, que conjuntamente con parte de su equipo, viene a complementar lo que humildemente estamos tratando de hacer todos los gobernadores, que es apoyar el desarrollo productivo de nuestras provincias. En un país que los queremos cada día más federal, que lo queremos cada día más vinculado entre los distintos sectores que componemos la nación. En Córdoba el 82% de los puestos de trabajo los dan las empresas pymes, y esa es nuestra preocupación, porque nosotros queremos que el proceso de crecimiento de las pymes no se detenga, y por eso nos alegra muchísimo que el grupo VAPRO traiga toda una serie de programas que ayuden a eso, a que las pymes cordobesas, como las pymes de la provincia de Buenos Aires, como las pymes de todo el país, tengan cada día mejor presente y más futuro. Y el problema fundamental de las pymes en general de la Argentina es que no tienen acceso al crédito, o porque les falta historia, o porque les faltan las condiciones que establece el Banco Central dentro de su normativa para ser sujeto activo de crédito. Por eso nosotros también con nuestros amigos de la Bolsa de Comercio, con la gente de la UIC y todo el empresariado cordobés, nos lanzamos a crear una sociedad de garantías recíprocas que se puede complementar muy bien con todo lo que tiene el grupo VAPRO en Provincia de Buenos Aires, para hacer que no les pase a los empresarios pymes y micropymes lo que muchas veces les pasa. Tienen una idea, tienen la voluntad de llevar adelante esa idea, al no tener crédito caen muchas veces en el llamado crédito informal, y primero, antes de terminar el proyecto, ya perdieron buena parte de la rentabilidad que ese proyecto les iba a dar, y en muchos casos pierden hasta el patrimonio que invirtieron y la empresa no logra ponerse en marcha. Para que esto no nos ocurra, tenemos que tener gobiernos dinámicos que estén en el auxilio y en el apoyo de todos los que tengan voluntad emprendedora, de todos los que quieran crear riquezas, que de esto se trata. Ahora, nosotros hemos aprendido hace muchos años que no hay que estar en contra de que cada día haya más ricos, hay que estar en contra de que cada día haya más pobres. Y para eso tenemos que trabajar mancomunadamente las provincias, nuestro gobierno, aprovechar nuestras mutuas experiencias. Veníamos conversando con Daniel, y seguramente lo vamos a hacer ahora después de esta presentación, porque tenemos una agenda de gestión. Es decir, porque los dos estamos profundamente preocupados en hacer las cosas cada día un poco mejor. Y nos sentimos eternos aprendices. Aquel que cree que sabe demasiado, o es necio o es tonto. El crecimiento que tiene hoy la ciencia y la tecnología hace que el mundo cada vez sepa más, y los humanos cada vez sepamos un poco menos. Porque todos los días los cambios son tan rápidos que nadie puede tener acceso a todos los cambios científicos y tecnológicos que se producen, ni siquiera los especialistas. Y esto tiene que darnos a todos un baño de humildad, de saber que somos eternos aprendices, que nos tenemos que escuchar, que tenemos que aprender de nuestras propias gestiones. Daniel tiene en su cargo el gobierno de una parte enorme de la República Argentina. Una parte compuesta no sólo por los bonaerenses nacidos y creados, sino por millones de ciudadanos de otros países de América del Sur y del interior de la Argentina que fueron a vivir allí, al conurbano, a la provincia de Buenos Aires. Es todo un desafío el que le enfrenta con su gestión a diario. Por eso a mí me gusta escucharlo en muchas de las cosas que él lleva adelante. Porque creo que nos sirven a todos. Nosotros también en Córdoba estamos recibiendo una aluvión de otras provincias. Anteriormente era el ámbito universitario, esta universidad que tenemos, Daniel, que comienza ahora el 13 de mayo a cumplir 400 años. Es la universidad más antigua de la América del Sur. Nos sentimos orgullosos de esa universidad. Entonces la afluencia venía de quienes venían a nuestra universidad. Pero hoy la afluencia viene por el proceso industrial, por el flujo de inversiones que no se da en otros rincones de la Argentina. Y que entre todos tenemos que tratar que se dé pareja la inversión para que no se produzcan aglomeraciones como las que se han producido, inclusive en la provincia de Buenos Aires, la que puede producirse en Santa Fe, la que se está produciendo en Córdoba. Necesitamos, por supuesto, mejorar oferta de trabajo, alentar cada vez más inversiones, avanzar en los procesos industriales. Sin industria no hay futuro. No alcanza la torta para repartir si solamente nos quedamos en productos primarios. Y cada vez más tenemos que evolucionar hacia el campo de las industrias agroalimentarias, pasar de ser un país exportador de commodities a un país exportador de productos elaborados en el ámbito de la alimentación. Aceptar el desafío de la bioenergía y de los biocombustibles. La civilización del petróleo se termina. Le quedarán 40 años, 50 años. Lo que viene somos nosotros como grandes proveedores de biocombustibles. Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, los flujos de inversiones que estamos teniendo en etanol de maíz, en Córdoba, en biodiesel de soja. Habrá que avanzar con el biodiesel de jatrofa, de tantos otros cereales que nos van a permitir, por un lado, seguir alimentando y transformando proteínas de origen vegetal en proteínas de animal, porque al maíz, aunque le saquemos el alcohol para hacer el etanol, no le sacamos la capacidad proteica para engordar cerdo, ganado, y todo lo que necesitamos. Entonces, plantear la discusión alimentos o biocombustibles me parece que es de modé. Que nosotros tenemos que avanzar en todo lo que significa investigación y aprovechamiento de esas ventajas comparativas que este gran cinturón productivo, que es Buenos Aires, que es Córdoba, que es Santa Fe, que es Mendoza, que es Entre Ríos, que somos un poco las provincias que le ponemos al país más de lo que le sacamos. Y no es que nos quejemos, porque sabemos de que la Unión Nacional, el desarrollo de las provincias menos favorecidas, reclaman este esfuerzo que hacemos nosotros, aportando más de lo que recibimos en materia de coparticipación y tantas otras cosas, nos tienen que ayudar para estar cada vez más juntos, más unidos y aprovechando nuestras experiencias. Por eso yo quiero agradecerle a Santiago por su voluntad, junto a su equipo, de venir a plantearnos todos los programas del Grupo Vapro, y a Daniel por su generosidad de siempre, por su amistad, por haber podido y seguir compartiendo muchas cosas, que realmente creo que nos hace falta a los argentinos tener una visión bien positiva, empezar a ver el vaso medio lleno que tenemos, y no solamente quejarnos por el vaso medio vacío que nos falta. Nos falta mucho, pero cuánto es lo que tenemos. Y yo creo que los que viven quejosos, solamente protestando por lo que les falta, difícilmente lo consigan. Los que consiguen lo que faltan, son los que tienen esperanza por valorar lo que ya tenemos.